Bien, estamos con la figura tigo del partido, Gabriel Sotomayor. Gabriel, ¿qué partido que te mandaste? ¿Te salió todo esta tarde noche? Buenas noches, bueno, feliz, feliz por la victoria, lo veníamos buscando, trabajamos toda la semana para este partido y bueno, gracias a Dios se nos dio, ahora vamos a ir trabajando, ¿no? ¿Qué cambió en este tigre, Gabriel, con el cambio del entrenador? Pero se mostró algo diferente, ¿qué cambió en el tigre? No, no cambió nada, nosotros siempre trabajamos para seguir mejorando, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para hallar los objetivos que queremos, ¿no? Extendieron las distancias, se mantienen como líderes absolutos de la Liga Tigo. Sí, muy feliz, eso es lo que estábamos buscando y bueno, ahora vamos a pensar en el siguiente partido y bueno, feliz por la victoria, por el esfuerzo que hicimos todos mis compañeros y bueno, vamos a seguir por arriba, ¿no? Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, me mando un saludo a mi familia que seguramente me está viendo en casa, bueno, les mando un beso y muchas gracias a todos, que vino esta gente, que vino a apoyar, ¿no? Gracias.